El jardín En la ventana luce una flor su blancor En la alcoba aquella enferma repite con débil voz Te quiero Solo el silencio responde a su dolor Y un violín decir parece Como se muere de amor Es una casita planta Con ventana en el jardín Se oye muy suave arderos La armonía de un violín Es una camita blanca Una mesita, una flor Varias sillas distraídas Que contemplan aburridas A una enfermita de amor Eternamente Una sonrisa Por su boca se da risa Imprenada de dolor Y la luz luminada Serena y pura Un libro de amargura Y una novena de amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!